Bueno, voy a hacer un ejemplo de un nivel del Door Kickers, intentando planear así lo que sería el nivel por completo, con los nuevos puntos de ruta, los go-codes y mirando un poco las diferentes acciones que se pueden hacer con lo que hay hasta el momento. Primero, lo que haríamos, como tenemos una puerta cerrada, es que se acerque alguien y parando encima de la puerta nos aparece este icono que nos permite mirar o hacer lo que queramos, desde abrir la puerta de una patada, lanzar una granada flash, hacerla volar con explosivos o poner una cámara espía. Vamos a poner una cámara espía a ver quién hay por ahí en el otro lado. En este caso, se asoma, ahí vemos a uno, aquí vemos a otro. Bueno, esto será un pelín complicado. Vamos a pausar y planear exactamente lo que queremos hacer. Vamos a ver. En este caso, intentaremos entrar hasta aquí con este operativo y entraremos lanzando una granada flash. El segundo operativo vendrá hasta aquí, mirando hacia allí. Este será el primer punto. Una vez tengamos hecho esto, seguiremos avanzando hacia aquí. Y este operativo entrará en esta habitación. Por si hay alguien más. Y vendrá hacia aquí, mirando en este ángulo. Vamos ahora a hacer un punto de parada por aquí. Vamos a entrar en esta habitación. Vamos a entrar en esta habitación. Y miraremos hacia allá. El siguiente punto vendrá a ser este. Hacia aquí. Vamos a entrar en esta habitación. Aquí avanzaremos un poco. Lanzaremos una granada. Y entraremos. Suponemos. Suponemos que se habrá limpiado la habitación. Suponemos que se habrá limpiado la habitación. Y acto seguido. Volveremos hasta aquí. Vamos a marcar un posible segundo gocode. Avanzaremos un poco. Avanzaremos un poco. Lanzaremos una granada. Y... Aquí haremos una pequeña pausa. Ahora... Para añadir... Una mirada a este lado. Aquí entraremos. Este va a quedarse... Aquí. Saldremos. Marcamos el tercer punto. A ver... Otra granada. Ok. ¿Dónde está aquí? Perdón. Entramos en la habitación. Y aquí nos faltaría un cuarto punto de parada. Ya que si... Si hacemos marchar a este operativo... A la vez que el otro tira la granada... Entrará en la habitación antes de que la granada haya explotado. Y será... Más vulnerable. Por lo tanto, este lo haremos entrar... A mano. Así que vamos a ver qué pasa. Si sale bien. O nos matan justo al entrar. Como mínimo... Hemos planeado una misión más o menos entera. Vamos allá. No ha estado mal de momento. Vale. Segunda fase. Vamos allá. No nos ha dado tiempo a terminarla. En perfectas condiciones. Hemos perdido a un hombre. Pero bueno. Esto puede dar una idea de cómo... De cómo funciona la cosa.